En malos pensamientos, seguí la frase. Un espacio en blanco, negro, para que vos lo llenes. Seguí la frase. Hoy la frase es... La vida es injusta conmigo, porque... Ay, Petty, la vida es injusta conmigo porque yo te adoro, sos un genio. Gracias. Mi deseo más grande sería... Uca-chaca, uca-chaca, uca-chaca contigo. Ay, sí, me gusta. La vida es injusta conmigo porque... La vida es injusta conmigo porque estudié, porque estudié. Y si no hubiese estudiado, hubiese ido a un comité y quería embajador en Vietnam. La vida es injusta conmigo, porque... La vida ha sido injusta conmigo, porque di tanta, tanto a mis amigos, tuve amigos, di tanta, tanto amor. Tanto hice bien. Sin embargo, me han pagado mal. Entonces, yo a veces pienso que no es así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Si yo adoré a la gente, quise a la gente. ¿Y por qué pagan conmigo? ¿Por qué? ¿Y por qué pagan con mal? La vida, en eso ha sido injusta. Chau, Peti Nac. Chau a todos. A todos, a todos de general. La vida es injusta conmigo porque... La vida es injusta conmigo porque Peti nunca me lee los mensajes. Oh, perdón. Nunca, Peti. ¿Por qué no me lees los mensajes? Perdón, perdón. La vida es injusta conmigo. Sí. ¿Por qué? La vida es injusta conmigo. Uy, mirá quién vino. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque yo nací en el país equivocado. ¿Por qué? Sí. Sí. Nací en el país equivocado. ¿Por qué? Tengo herramientas para progresar y no me dejan. Sí. Es muy injusta la vida conmigo. Pero bueno, tápico. Trabaja. Porque yo no los tengo a ustedes. Sí. Que a veces están un poco en contra y un poco a favor. Sí. Pero bueno, le agradezco. Les agradezco, pero de corazón. Pero de corazón que se acuerden de mí. Acuerden. Chau. Sí. Chau. Chau. La vida es injusta conmigo porque... Peti, la vida es injusta conmigo porque puede que no haya sido el más brillante de todos. Sí. Puede que no haya sido el abanderado de mi escuela. ¿Dónde escuché esto? Puede que no tenga todas las luces encendidas. Pero trabajo como un elefante, perdón, como una hormiga. Y la vida es injusta conmigo porque no me consiguen ningún carguito de eso, Peti. ¡Va para arriba! La vida es injusta conmigo porque... La vida es injusta conmigo porque me tengo que volver a ir del país. El país se va al carajo. La vida es injusta conmigo porque... La vida es injusta conmigo, Peti, porque me enredó mi hilo rojo. ¿Dónde está mi hilo rojo? ¿Enredado abajo de un barco? Todos tenemos el hilo rojo. ¿Conocen la historia del hilo? Sí. ¿Por qué? La vida es injusta conmigo porque el día que fui al baile estaba mi señora y la hermana y yo me quedé con mi señora. Voy por hoy, mi señora pesó 130 kilos y la hermana está divina. ¿Por qué es injusta la vida conmigo? La vida es injusta conmigo porque... Porque mi cuñada no quiere nada conmigo, Peti. ¿Eh? Está divina. ¿Cómo? La vida es injusta conmigo porque... Peti, la vida es injusta conmigo. Yo me rompo el que te dije. ¿Tú, Jesús? Diez horas en el hongo y sigo acá, Peti. Yo tendría que estar de presidente de la... Bueno, en el cuerpo diplomático ahí. ¿Por qué? El CEP me podría conseguir algo. Sí. Alguna embajada. Obvio. Porque soy una hormiga trabajadora. Sí. Ahí dice, sé inglés, mirá. I am, you are, hello, how are you? Ok. See you soon. See you later. ¿Viste? Y aprendo chino si querés también. Sí. Esto es maravilloso. No hay nada... No hay nada mejor que la mejor audiencia del mundo. Muy bien. See you later. Nos vamos a la pausa. Pausa. Son las 7 de la tarde. Nos tenemos que ir. Nos vamos a la pausa. Todavía nos queda una pausa. Telefunken al 101-7. Telefunken. Mañana hacemos el sorteo del LED. Al 101-7. Azul.